Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!